El pueblo de Cocúmola es parte del territorio municipal de Minervino de Leche. La pequeña ciudad se extiende como un abanico alrededor de la plaza del pueblo, dedicada al santo patrón Nicolás de Mira. Celebrado por la población la primera semana de agosto. Aquí se asoman los antiguos edificios nobles y, entre todos, destaca el Palacio Pasca, con su fisionomía articulada de una antigua residencia nobiliaria. La fachada está dominada por el portal ricamente elaborado, mientras que una elegante balaustrada corona la estructura, un feliz resultado de los cambios que se remontan al final del siglo XVIII. En la antigüedad, el edificio tenía que tener una organización estructural defensiva, como lo recuerdan los restos de algunos elementos de arquitectura militar de finales del siglo XVI. En estas vistas típicas del sur del Salento parecen revivir los versos del poeta Vittorio Bodini, recogidos en La luna de los Borbones, como se cita Un pueblo que se llama Cucúmola es como ensuciarse las manos con harina y una puerta color verde limón. A pocos metros de la plaza se encuentran las características sobrias de la parroquia, resultado de los cambios significativos realizados a fines del siglo XIX. Continuando hacia las afueras, se encontrará con la pequeña iglesia dedicada a la Virgen Asunta, conocida aquí en Cucúmola como la Virgen del Huracán. La capilla se llama así en memoria de la violenta tormenta que se desató en la zona oriental del Salento en 1832, una tormenta que según la tradición devocional fue mitigada gracias a la intervención salvadora de la Virgen. Cucúmola es conocida por muchos también por la excelente cocina tradicional, propuesta en un entorno familiar exquisito en las diversas áreas del centro. Una buena oportunidad para visitar el pueblo capaz de combinar la belleza escénica del Salento espontáneo con la calidad de los platos típicos de tierra de Otranto. Cucúmola es conocida por muchos también por la naturaleza escénica del Salento espontáneo. Cucúmola es conocida por muchos también por la naturaleza escénica del Salento espontáneo para visitar el Salento espontáneo. Cuántos episodios en el Salento espontáneo La conocida de Alimentario Real af- Shield Vittor S miracle Vittor opic